Estamos re contentos con Guayahuaychú, no podemos decir nada. Nos sorprende y nos alienta a ser profetas en nuestra tierra. La verdad que no hay nada más lindo que ir a tocar a Guayahuaychú y que la gente le guste. Seguro, seguro que sí. ¿Varía mucho el espectáculo si es un teatro como el Teatro Viejo Consejo o un lugar donde por ahí hay mesas y la gente está tomando y comiendo algo? No, el espectáculo es el mismo. Es el mismo. La energía, sí. Claro, en ese sentido le decís, ¿no? Me gustaría por ahí en que en un lugar que hay mesas son más músicos porque influyen por ahí los ruidos. Puede haber, pero más allá de eso el espectáculo es el mismo, la propuesta es la misma, la seriedad es la misma. ¿Y hay en algún momento una interacción con el público o no? Y generalmente se produce natural, sí. Nosotros no lo tenemos armado así, pero muchas veces la gente te tira nombres de músicos o te pide canciones o te dice, ¡ay, pero ese bolero tan lindo, ¿de qué época es? Y te preguntan. Y sí, siempre se produce. Es como trabajar con chicos. Se genera una situación rara cuando con Manuel empezamos a conversar aparte. Mientras yo estoy hablando. Y es parte del diálogo que creamos. En el espectáculo también explican algún punto por qué eligen ciertos temas y otros no, ¿o no? Lo que pasa es que es como que el hilo conductor te va llevando a hacer determinados temas. No se explica en particular por qué se decidió hacer tal tema, sino que se explica el momento histórico y la coyuntura histórica que tiene, es explicada con un tema. Hacemos una, al revés, digamos. Explicamos con música lo que pasaba históricamente. Claro, se va tomando forma el bolero desde Europa, desde sus inicios, digamos que no era bolero, y va pasando por diferentes regiones y mostramos cómo se va armando hasta que llega el primer bolero del siglo XVIII en Cuba. A partir de ahí recorremos el desarrollo del bolero. Inclusive llegamos a Argentina que hacemos una comparación con el tango. Como el tango cierra las puertas luego de la muerte de Gardel a otros estilos. Se pone un estilo muy fuerte. Sin embargo el bolero, por una razón especial, logra fusionarse con el tango. Y hacemos el ejemplo. Después explicamos el desarrollo de los autores, intérpretes destacados. Va siguiendo solo su hilo conductor el espectáculo. ¿Y cómo era ese primer bolero? Perdón. Los primeros boleros, digamos, ¿cómo eran? Sí, eran compases de dos por cuatro o de tres por cuatro. Como un vals o como un tango. Y después, recién cuando pasa por México, se transforma en cuatro cuartos, que sería esto. Lo primero que tocaste me hace acordar a las escenas de la serie El Zorro. Bueno, sí, en el Zorro hay mucho paso doble. Claro. De esas danzas que el bolero también toma algo de una de esas danzas y viene a América y en América, bueno, es tomado y es llevado para cualquier lado, para otros lugares, digamos, por la gente. Todo tiene un desarrollo desde la música europea. Bárbara. ¿Podemos escuchar un tema más? Sí. Tenemos inclusive más gente escuchando ahí afuera. Se va sumando gente. Bueno, hacemos un pasito por México. Bueno, dale. Vale. Vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Pero yo me confío que soy como siempre Cuando eres un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Y me confío que soy como siempre Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde 30 de junio, 21 horas Ahí en 9 de julio, 512 San Isidro Un bono de donación de 30 pesos con este espectáculo A beneficio de la Asociación Civil Ayuda a los Chicos con TDAH Así que bueno, esto allí seguramente vamos a tratar de estar Vamos a tratar de estar, ¿no? Sí Le mandamos un saludo grande a Jorge Calvielo Que es el organizador de todo este evento Presidente de la Asociación Exactamente Bueno, gente, gracias por haber venido Igual nos despedimos Un temita más, puede ser Sí Los despido y después ya nos despedimos con el tema Ya nos estamos yendo, ¿sí? Sí, ¿qué pasó? ¿Quiere usted...? No sé qué me está diciendo ¿Que cante quién? ¿Que cantes vos? ¿Que yo cante? Sí, ahora... Con este tienen que cantar la señora en su casa Deje limpiar, deje el trapeador Yo sugiero por el bien de la historia de Canela Que yo no cante Pero bueno Percusión puede ser, algo de percusión puede ser que hagamos Bueno, estuvimos aquí con la gente de Canela Ya nos despedimos directamente con música, ¿te parece? ¿Se hace bien en Sacachispas con Ale Jalich? No, gracias por haber venido Mariana Suárez, voz y guitarra Roberto Rusi, el saxo tenor Y Manuel Fernández Echín, trompeta Canela Aquí en 168 Horas Radio Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza Con las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de tu amor Como aquella de quedarse sin tu amor Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Muy bueno Gracias Muchas gracias por haber venido A ustedes